Estamos en el Perú y vamos a visitar con Spanky la agencia de turismo FLOY. Oh, buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Soy la agente de viajes, señor FLOY. ¿En qué puedo servirle? Mire, yo como peruana quiero conocer a la madre patria, pero yo no sé cuánto es la diferencia en costo entre Madrid y España. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, para ir a Londres cuesta $1,200 por persona, pero los hoteles cuestan más. Para ir a Madrid cuesta $1,400, pero los hoteles no cuestan tanto, no cuestan mucho. La capital de Madrid es famosa por sus museos. Primero, el número uno, por supuesto, es el Prado, el Museo del Prado, uno de los mejores del mundo. ¿Así como los de Nueva York? Sí, igual que el Museo Británico, el Museo Louvre en París y San Petersburgo en Rusia. Y el Metropolitano de Nueva York. ¡Guau! A mí me gusta el arte. Entonces, ¿qué visitaría? ¿Los museos? ¿Qué más me ofrecería usted para viajar a Madrid? Primero, para el arte, yo digo el Museo del Prado. Luego, hay muchas pinturas de Velázquez. ¡Guau! ¡Esta es la más famosa! Creo que se llama Las Meninas. Las Meninas. ¡Ah, Meninas! Y tiene el pintor aquí. ¡Oh, está Velázquez! ¡Oh, interesante! Y son las hijas del rey. Mira, que nunca me había dado cuenta de eso. Otro, otro famoso. Vamos a pasar. Muchos famosos de Velázquez. ¡Oh, ya! ¿Cuántos museos habrá en...? En Madrid hay treinta. Ok. O más. Ahí está Velázquez. Tenemos también el Monasterio de El Escorial. Está muy cerca de Madrid. A poca distancia. Ya. Y contiene más. Aún más de la cultura. Por ejemplo, aquí hay otra pintura del Greco. ¡Qué bonito! ¡Qué lejancia! Un pasillo. Con escenas de batallas ahí. Batallas famosas de Felipe II. Sus cámaras personales. Del rey. ¡Qué lindo! ¿Ya no hay monjas de claustro ahí? Sí, unos pocos. Pero la mayoría existe para el turismo. Ok. Pinturas. Esculturas. Todo eso veo en el monasterio, en ese lugar. Sí. Esculturas. Y las tumbas. Las tumbas de los reyes. Bueno, también hay el Museo de la Reina Sofía. Ya. Y ¿han oído del Palacio Real en Madrid? Sí, escuché hablar del Palacio Real, de eso que de Madrid. Sí. Es muy popular. Y ustedes pueden visitar casi todas las partes. Están abiertas al público. Aquí. Y aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El Salón Rojo. ¡Qué lindo! Tienen nombres. El Salón... ¿Cuánto cuesta una entrada al museo? Catorce euros. Ok. Aquí. ¡Qué bello! No tanto. El exterior. ¡Qué lindo! Ok. Y es el mismo palacio donde fue Miguel Cervantes. ¿El mismo que escribió Don Quijote de la Mancha? Sí, el mismo escritor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hace cuatrocientos años. ¡Wow! Él va al rey pidiendo trabajo o un salario. ¡Oh, sí! Era veterano de las guerras. ¡Oh! ¿Usted me aconseja solo quedarme en Madrid? Bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, si quieren ir a las playas, Barcelona es popular. ¡Oh! Cuesta igual que Madrid. Y tiene una... Van a necesitar un diccionario del catalán para hablar con ellos. ¿Por qué? Pero muchos hablan... ¿En Barcelona? En Barcelona. Muchos hablan castellano. Y también muchos hablan inglés. Es muy común. ¡Ay! ¿Qué tal es la comida? ¿Qué comería yo en España? Tengo este libro que traje... Que traigo de Barcelona. Y las... Los restaurantes son tan interesantes. Los olores. ¿Sabrosos? Sabrosos. Los colores. ¿Caro? No, no tan caro. Uno de estos... Uno de estos cuesta un euro. ¿Oh, sí? Que no es nada. Uno puede comer... ¡Oh, qué rico! Cinco. En un restaurante. Tiene mucho de pescado. Ok. Pulpo. Salmón. Sardinas. Y lo que usted quiere poner en la tapa es como una bocada. Un bocado. Son muy interesantes con bistec, con jamón, pan tostado. Oh, qué interesante. Casi, casi todo tipo. Ok. Spanky quiere...